Hola, ya menos más estoy en la casa. Hola, ¿cómo estáis? Pero anoche estuve ingresado en un hospital de aquí. Que no veo, con unos dolores terribles. Anoche estuve muy mal. Entré a las seis de la tarde por ahí al hospital. A las seis pico. Y nos salió hasta hoy a las dos y media de la mañana aún. Me han dado un antibiótico. Llevaba esta semana con dolor, así como al cuerpo, cansado. Con dolores así de barriga, pero él no le daba importancia. Y ayer cuando llegué del trabajo, tenía ya unos dolores que rabiaban. Estaba muy cansado y la cogía un dolor. Me empezó cada vez más fuerte, más fuerte. Y ya estaba así. Y todavía me duele. Todavía me duele, pero no tanto. Creemos que se me vaya quitando. Tenía unos dolores que me revolcaban en el suelo. Y ya en cuanto vimos eso, pues buscamos un hospital cerca. Tuve que ir en el metro. Y en el metro me tuve que tirar suelo porque no podía estar ni sentado. Esperándolo muy fuerte, muy fuerte, constante. Muy intenso. Después, nos paramos allí en la estación de Westminster. Bueno, vean lo que me costó. Salía a la calle de andar. Estaba y estaba sin fuerza. Estaba que la cabeza ya no se me aguantaba ni de hecho. Me caía así para hablar demasiado. Y ya lo último. Estábamos ahí donde está el Big Ben, la torre del reloj de Londres, que suele de Westminster. Estaba en la zona de Fox y Susparlamen y Big Ben. Estaba en el hospital al lado. No estaba muy lejos. Estaba como a 10 o 20 metros. Bueno, más bien a 20 o 25 metros. Y 300 metros también. No, no. Sí, más. Estaba lejos. Estaba lejido porque había que cruzar el puente. Y por lo menos a 300 o 400 metros. No, más. Y es que no podía, no podía. Estaba ya. Ya había un semáforo en rojo. Y ya no podía. Ya me tuve que tirar suelo porque es que no podía. El Big Ben allí. Allí estábamos al lado. Y había aquí en Londres. Ahí como si fuera una bicicleta de tres ruedas. Que son como taxis. Se dedican a llevar a la gente. Y me vio el hombre que llevaba la bicicleta esa. Con esos dolores que estaba. Y ya me preguntó que me pasaba. Menos más que Daniel venía conmigo. Y ya. Ya nos dijo. Venga. Montaros, montaros. Y os llevo al hospital. Que el hospital está al otro lado del río. Pero es que él no podía tirar. Y nos llevó hasta la misma puerta del hospital. Y el hombre se llevó. Y no nos quiso cobrar nada ni nada. Nos llevó sin problema corriendo. Después allí otro hombre. No hizo entrar en el hospital. Porque era otra puerta. Nos llevó al mostrado ese. Entramos por la primera puerta que podíamos. Que había. Nos dejó allí. Estaba yo. Estaba cerrada. Pero menos mal que había un hombre dentro. Me puse en una silla. Así en la sala de espera. Pero no podía estar sentado. Cogí. Porque. Como. Acostado. Era como un poco. Se me hacía más llevadero. Y me tiré en el suelo. Sí. Allí las de. Enfermeras esas. Cuando me vieron tirada en el suelo. Me regañaron. Que me pusieron una silla. Que todo aquello. Pero él no podía. Revolcándome. Y después. Ya. Una doctora española. Departamento. Era jefa del departamento o algo. Pero se vino. Me hizo la. La primera. Reconocimiento. Y en ese momento. Vomité. Que no tenía nadie. Fue porque vomitar. Lo que tenía era líquido. Había comido poco. Y así. Se vomité. Y no vomitaba nada. Me dio unas pastillas. Después me llevaron a otro lado. Ya se me fue. Un poco pasando el dolor. Primero fue a una habitación temporal. Para reconocerlo y eso. Y después ya. Lo llevaron. Ya me pusieron una camilla. Que estaba. Agotado también. De tanta hora de trabajo. De tanta tensión. Del nuevo trabajo. Tanta tensión. De aguantar compañeros. Una acumulación de estrés. Y de tensión. Y de cansancio. Y ya después. Menos mal que. Ya dormí un poco. Y danía acompañándome todo el tiempo. Ya se me baja un poco el dolor. Pero ya. Pero decían que me tenían que estudiar. Y ya ve lo que era. Ya después. De las pocas de horas. Me llevaron a una habitación. Estupendo. Un trato maravilloso. La verdad que bien. Teníamos que registrar. Teníamos que registrarlo. En la. Allí en el hospital. Y después. Por lo menos. A las doce o por lo menos. A las doce o por lo menos a la una de la noche. Me llevaron a hacerme. Un escáner así de rayo X. A ver si encontraron yo lo que era. Y ya. Bueno. Ya. Creo a la. Por lo menos a las cuatro de la mañana. O las cuatro de la mañana. Vino el médico que era. Después me atendió. Una. Una doctora así con sudamericana. Después otra doctora negra así. Y una enfermera. Una persona maravillosa. Súper. Buenas personas. Y ya después. Ya más tarde toda la noche. Me atendió. Un médico que era así como. Asiático. Como japonés. Japonés. Cuando estaba yo todavía. La noche había allí. Como una enfermera. Y un enfermero. Negro. Los dos negros. Buenísimo. Buenísimo. Maravilloso. Súper buena persona. Súper serviciales. Me dieron un té. Me dieron. Después me dieron el desayuno. Y después hasta el almuerzo. La verdad que el trato ha sido muy bueno. Y por la noche nos dieron también para comer. Nos dieron. A mí me dieron té. Y bocadillos. Bocadillos. Sangüey. Para que. Yo me comí la mitad y la mitad para Daniel. Pero después eran ya. A las tres de la mañana por ahí. Ya le dije yo a Daniel que se viniera a la casa. Aunque no quería. El problema es que yo tenía. Ya ahí. Yo no me quería venir. Yo quería. Irme al trabajo directamente. Pero. Tenía que trabajar por la mañana temprano. No es más que me vine. Ya al final digo. Pues me voy a ir. Porque. Es que si no. No iba a rendirme el trabajo. Y no. Me vine. Dormí. Tres horas. Y dormí bien. Y ya está. Me ha cundido. Me ha ido bien el trabajo. Me ha ido perfecto. Y ya está. Este es el hospital donde yo estuve. Tiene lo de compartir pantalla. Un hospital grande. Con buen servicio. Un hospital estupendo. Un equipo súper bueno. Por la mañana me atendió una enfermera india. Estupenda. Pero que todavía me duele. Ya ves. Aquí está el hospital. Aquí está el Big Ben. Aquí está la noria esa tan famosa. Aquí está el puente. Que yo estaba por aquí. Por aquí no me pasó de peatones de estos. Y el hombre me trajo por aquí. Por aquí. Para acá. Para acá. Y más para allá. Sí. Hasta la entrada. Mira. Esto es una panorada. No. No. Esto es una obra. Esto es reciente. Sí. Y menos mal. Y me encontraron una piedrecita de tres milímetros. Una cosa fuerte y demasiado. Yo no. Eso. Bueno. Que trabaja. Porque aquí no. Ahí va un puente. que se trabaja. Bueno. No. No. No puede decir nada. Siente mucho. No, no, pero el lunes sí. y también se ha llamado el trabajo para comunicarlo porque es buena gente, yo les pedí que mi inglés no era bueno, para ver si podía llamar al trabajo y llamó sin problema y no hizo el phone por lo menos para que en sketch supieran pero al final no han visto el mensaje ni nada no lo han visto bueno, y después yo cuando salí del hospital trabajo porque tengo que trabajar y tengo que ganar dinero si no, no he morido de hambre los compañeros me estaban necesitando y no ve por lo menos ya le he hecho una buena mano no tenía que haber ido al trabajo ya pedí que lo vamos a hacer estaba en la cocina abajo, una persona por ahí y el chef del ex url de arriba diciéndome no, no, se tiene que ver que es un saludo más importante lo que yo tengo es que yo tengo que estar en el hospital pero ¿qué vamos a hacer? aguanté un poco porque no me gusta la de la obligación en mi situación en mi situación maravilloso no no sino que si no tenía dinero que ya me daba dinero para medicinar o fuera son personas extraordinarias la verdad son personas que valen el papá me ha mandado unos antibióticos y orinaba un poco de sangre también porque la piedra es así pero es así lo vamos a mandar un teatro estupendo y 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 creían que yo me había ido pero le dije bueno voy a hablar con el chef adrián y después cuando vino el chef daniel y me vio que estaba allí que está aquí no está bien y bueno voy a aguantar lo que pueda para colaborar un poco y Sophie después me vio y me regañó un poco pero no que me regañó y 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 dice yo fuera tú me iba vete que aquí aquí si te ponen mal eso a tu mundo le da igual esa es la cosa que el médico como yo no me quería ir pues me dijo lo que tú quieras responsabilidad tuya pero y vamos, él me decía que me fuera y si yo me iba, si yo iba a quedar solo y no vea todo solo la persona que yo le doy que superviso a la mañana es un negro alto buena gente se llama Johnson y ya me quedé pero me dijo no vaya a coger peso tú vas despacito, despacito y mayormente me puse la máquina de fregar plato y cosas de esas pero también llevé olla pesada y acarre cosas pesadas no debe tiene que hacer trabajo leve el chef a día siempre pendiente bueno, ahí no y los demás días también que eso hay pasillos estrechos que al menos tirón acarreando bulto y hay otro chef otro rane allí y medio porque no se dan cuenta porque ellos también tienen que estar haciendo sus cosas que se quiten yo que soy propio que me paro un poco ¿qué pasa? pero ahí me quedé blanco blanco y casi que la sangre no me circulaba que yo notaba yo notaba las manos como cuando se te queda dormida que no te circula la sangre pues sí es que no tenía fuerza ni para hablar ni nada ha sido un cálculo energético y problemas de de más riñón lo cansado que estaba y sin comer ni nada no veo desde desde las dos y media de la mañana que comí ya no comí más hasta las doce de la noche hasta las doce de la noche que nos dieron un té y medio de sándwich el otro medio para ganar ya no comí más nada yo siempre yo aguanto bien el dolor en un momento lo teníamos que haber ido antes en cuanto tenga lo más mínimo porque las cosas no tienen que ver en cuanto tú te sintes lo más mínimo lo teníamos que haber ido aquí y me ha quedado blanco que no había me costó la misma vida de llegar Gracias. 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 La habitación es grandísima. Como veis aquí la fecha es de hoy, la fecha y la hora. A las 9 de la mañana. Pero de ahí tenía buen color y todo. Y ahí ya me agrega el suelo y todo. Tuve toda la noche con suelo. Pero por la noche estaba blanco, blanco. Ahí sale mi nombre, mi dato. Salve a otra cama que había otro compañero, pero ya se flopó su casa. Gracias. El desayuno que me pusieron. Bienvenido a las mías a detener. Ahora me dirán que si quiero estar con ella, lo que sea, pero no estoy cansado. Yo creo que es que estamos cansados. Yo me he ido al trabajo. Este es mi trabajo. Una caja de... Eso es como un champán o algo que venía roto. Le he hecho una foto para enseñar a la jefe. Bueno. Nada. Vamos a dejarlo ya. Gracias. 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 Gracias.